Kenia, el gran valle del Rift, el territorio Masai, son nombres que evocan inmediatamente la típica postal de África, el safari ideal. Sin embargo, este viaje me depara sorpresas alejadas de los clichés habituales. Estoy en el lago Magadi, en territorio Masai, la tierra de los Erem. Gracias a los Erem creo que me voy a poder alejar de los senderos más trillados. Esto se pone complicado. Aquí los guerreros Masai han cambiado la lanza por el GPS y el teléfono móvil, herramientas de alta tecnología que velan por su identidad. Es su nueva vida y yo la voy a compartir con ellos durante varios días. Me llamo Cristian Karen B y nací en Nueva Caledonia, a 20.000 kilómetros de la Francia metropolitana. Soy un canaco. Me crié en una tribu, pero eso no quiere decir que viviéramos al margen de toda modernidad. Hoy, cientos de pueblos a los que llamamos tribus y a los que nos imaginamos apartados del mundo, han entrado de lleno en el siglo XXI sin perder por ellos sus tradiciones. Algunos han optado por lo mejor de los dos mundos para construirse un futuro a medida. He decidido compartir sus experiencias y comprender sus decisiones conviviendo con ellos. tribus 21 en Kenia con los Masai He tardado 5 horas en coche desde la capital Nairobi, así que ahora para encontrar a los Serem. Voy a optar por lo más rápido. Hola. Hola a los Serem. Soy Cristian. Dime, Cristian. Estoy en el valle. ¿Dónde nos encontramos? ¿Ves los edificios rojos al lado de la gran antena? Sí, sí, veo unos tejados rojos. Vale, pues un poco antes de los tejados hay una arbolera más verde. Vale, ya la veo. Vale, de acuerdo. Si bajas en esa dirección me encontrarás en el borde de la carretera. Muy bien, ahora voy, gracias. Vale. Como la mayoría de los Masai, los Serem es ante todo ganadero. Pero de unos años a esta parte, sus vecinos y él se conforman con cuidar de su rebaño de ovejas y cabras. Parece ser que también se han convertido en ganaderos de leones. Por fin. Los Serem, soy Cristian. Encantado. Encantado. Bienvenido. Menos mal que pudimos hablar por teléfono. Ya ves. Sí, yo suelo venir aquí. Es un buen sitio para mi rebaño. Sí, ya veo. Se ha hecho tarde. Hay que volver ya. Vale. Un segundo. Que tengo que llamar a mi familia para decirles que he llegado bien. ¿Podemos aprovechar para hacernos un selfie? Sí, claro. Vamos allá. Sonríe. Perfecto. Te la envío. ¿El tuyo también tiene cámara? Sí, pero el mío es más antiguo. Aún así, vamos a sacarnos una. Háblame de tu ganador. Lo traigo aquí porque es un buen lugar para las cabras. Está despejado y aún hay algunas charcas. Qué rebaño más grande. ¿Cuántos animales tienes? Normalmente los Masai no contamos uno, dos, tres, pero como conocemos a cada animal individual, pues sabemos más o menos cuántos tenemos. ¿Los conoces a todos? Sí, sé que tengo unas 360 cabezas de ganado, más o menos. ¿360? ¿De dónde vienen esos niños? Vuelven del colegio. ¿Y les hacen llevar uniforme? Sí. ¿Ellos también son Masai? Por supuesto. Los uniformes vienen de la época inglesa, ¿no? ¿Tú también fuiste al colegio? Claro, yo iba al mismo colegio. ¿Es tu aldea? Sí, ya hemos llegado. Cuando vengan a saludarte, les contestas tocándoles la cabeza y diciendo sopa. 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 Buenos días, señora. Es mi mujer. ¿Cómo se llama? Nangwari. Me llamo Christian. ¿Tienes dos mujeres? Sí, así es. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. Hola, buenos días. Este es el pequeño. Hola. Hola, encantado. Soy Christian. Gracias. ¿Y dónde nos sentamos? Ven, vamos a sentarnos allí. Bienvenido a mi aldea. Aquí puedes sentirte libre. Estás en tu casa. Gracias. No sé si sabes que cuando un Masai recibe una visita, se le da la bienvenida ofreciéndole un té. Mis mujeres lo están preparando. Es un verdadero honor estar aquí contigo, compartiendo tu té y tu cultura. Tengo entendido que estáis tratando de preservar vuestra identidad. Y eso lo hacéis naturalmente siguiendo unas tradiciones, el cuidado de vuestro ganado y de vuestra familia. Pero hoy también lo hacéis con técnicas más modernas. Y eso es lo que he venido a descubrir con vosotros. De acuerdo. Se dice Asurlin. 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 Está muy bueno. Lo desengancho. Hay un y una horquilla abajo. ¿Qué suena? Me están llamando. Es sorprendente hasta qué punto nos acerca ese gesto. Enseguida me siento un poco menos fuera de mi elemento. Entiendo que tenemos que reforzar el perímetro de la aldea. Las ramas de acacia, con sus espinas de varios centímetros, son una verdadera barrera para los visitantes de la noche. Y parece que en estos parajes son numerosos. Nadie lo puede atravesar. Ni siquiera los leopardos. ¿Hay leopardos en las inmediaciones de la aldea? Sí, por supuesto. De vez en cuando consiguen saltar la barrera, pero no es tan fácil. Aunque a veces sí la atraviesan. ¿Dónde voy a dormir esta noche? Vas a dormir en esa boma, en esa casa. ¿Y quién me va a proteger? Yo, yo te protegeré. Además tengo a mi perro. Él también te puede defender. Cuando cae la noche, cerramos. O sea que esta noche, cuando nos acostemos, bloquearemos el paso. Sí, arrastraremos eso hasta aquí. Vale, cuidado, chicos. ¿Cómo pesa? ¿Así? ¿Así está bien? Madre mía. Bueno. Ahora están marcando a la cabra. Nos vamos a llevar a esta. ¿Has escogido esa? Sí. Pues menudo honor. Me han ofrecido una cabra, no como sacrificio, sino como cena para esta noche. De momento tengo la impresión de estar sumergido en un hermoso álbum de viaje, pero sé que los herén tiene una doble vida y ardo en deseos de descubrirla. ¿Siempre das de comer primero a tus hijos? Sí. Tengo entendido que no eres como los demás Masai. Evidentemente te ocupas de tu ganado y de tu familia, pero además tienes otra función aquí. ¿En qué consiste? Sí, es verdad, tengo otro trabajo. Formo parte de un equipo que estudia a los carnívoros de la región. Más concretamente, me encargo de controlar la población de leones. El conjunto de la comunidad gestiona una zona de conservación animal. Explícame cómo lo haces. Seguimos los desplazamientos de los leones y vemos cuáles son sus diferentes comportamientos. De esta forma, podemos prever luego las zonas que prefieren, en las que tienden a pasar más tiempo. Y esos son los sitios que han de evitar los ganaderos, porque es donde pueden desatarse conflictos. Nuestro papel es avisar a la gente de que evite los lugares peligrosos, donde hay muchos leones. Pero ya verás todo esa mañana. Así descubrirás cómo es mi trabajo. ¿A qué hora salimos mañana? Seguramente salgamos de aquí hacia las cinco y media. Aquí está la habitación. Y aquí es donde hacemos las hogueras. Vale. ¿Y aquí es donde dormiré yo? Sí, es tu cama. Hasta tienes una mosquitera. Perfecto. Ese es el colchón que usamos. Espera un segundo, a ver. Sí, es muy fino. Esta es mi cama. ¿Y no es peligroso por las noches? No, aquí estás a salvo. ¿Seguro? Estoy seguro al 100%. ¿Y dónde está tu casa? Está justo al lado. No me dejes solo aquí, ¿eh? No, no te preocupes. Buenas noches. Creo que va a ser difícil la primera noche. Bueno, tampoco es para tanto. Al fin y al cabo, yo soy de Nueva Caledonia. Así que... Ya estoy notando los mosquitos. Sí que es rústico esto. ¿Qué llevo en la bolsa? Voy a usarla de almohada. Mejor así. Una noche con los Masai. Buenas noches. Todas las mañanas, los Serem recorre varios kilómetros para acudir al centro de investigación de la NELOC, gestionado por los Masai. Cogemos la antena. La antena. La cámara de fotos. La cámara y el GPS. Y el GPS. Y el carné. Eso es, el carné. Ahora es cuando el ganadero se convierte en científico. Por favor, pásame el foco. ¿Quieres que te lo lleve? Sí, y luego nos levantamos. Vale, nos levantamos. Comienza la búsqueda de los leones. Estoy muy emocionado. Muy emocionado, repito, pero mejor que no me despiste. Ni siquiera es un león. Es un conejo. Un conejo en la sabana. Lo que hay que ver. Cebras. Sí, hay cebras. Qué bonitas. Lo siento, cebras. Lo siento, cebras. Os estamos despertando. Os estamos despertando antes de tiempo. Anda, mira, mira. Ahí va, una hiena. Debes saber que antes de que se crease esta zona de conservación, los Masai migrábamos por toda la zona. Y aquí había numerosas aldeas. Desde que se creó la zona de conservación, nos hemos instalado en otras partes. No hay una sola vivienda dentro de la zona de conservación. ¿Sabéis exactamente dónde tenéis que ir con vuestro ganado? Sí. Vale. ¿Más cebras? Sí. Hay muchas por aquí. Sí, muchas. Ahora que está amaneciendo, podemos apagar los focos. Vamos a subir a esa colina de allí. Vamos a sacar la antena y vamos a intentar localizar la señal de los leones. ¿Se pueden ver leones a nuestro alrededor? Sí, hay muchos leones por aquí. Les gusta venir a descansar. Nuestra ronda matutina es todo menos un safari. Los Erem, los Erem, los es el responsable de una difícil tarea, estudiar los hábitos de los leones para evitar todo conflicto con los ganaderos, ya que muy a menudo los problemas con los leones se zanjan a la antigua, a golpe de lanza. En un país volcado con el turismo, los Masai han debido adaptarse y proteger la fauna, toda la fauna, y eso incluye a los grandes depredadores que amenazan a sus rebaños. Este es un buen lugar para sacar la antena. Vamos a empezar a buscar la señal y, en función de su intensidad, sabremos si están más cerca o más lejos. Así que puedes calcular la distancia. Sí, se calcula la distancia y luego la dirección. Ahora hay que conectar la antena a este aparato. Así nos remite directamente al collar del león y nos informa de su posición. ¿Cuántos collares tenéis? Tenemos cuatro en total. está muy cerca. Este es el de Nasha. No está muy lejos. Vamos a ir en esa dirección para tratar de encontrarla. Cuando lanzamos el proyecto, había entre 10 y 15 leones. Ahora ya son entre 60 y 70, en sólo 5 años. Las poblaciones de leones y de otros animales salvajes están en plena expansión. Y eso es bueno para el turismo. Y eso es muy bueno para la comunidad. Porque le da trabajo a la gente. Mira, hay tres allí. Sí, los he visto. ¿Cuál de ellos es Nasha? No está aquí. ¿No está aquí? Ese no es el grupo de Nasha. Ah, ese es otro grupo. Ella está en otra parte. Espera, tengo que sacar una foto. Gracias. Es un momento alucinante para mí. Es una experiencia única. Vaya, qué bonitos son. Son los hijos de Namniak y Jiso. Son todos varones. Mira, tienen ganas de irse. Están tratando de despertar al jefe. A los Seremia, Peter, no les interesa tanto este grupo de cuatro cachorros como Nasha. Una hembra que tiene varias bocas a las que alimentar en estos momentos. Y se puede convertir en un verdadero quebradero de cabeza para los ganaderos. Ah, sí. Ya está. Ya puedo ver a los cachorros. ¿Los has visto? Ahí, ahí. Buen trabajo, los Seremia. Para Peter y los Seremia, ver así a Nasha junto a sus tres cachorros es una gran satisfacción. Un sentimiento poco compatible con la imagen que se suele tener de los guerreros Masai, cazadores de leones. Ahora vamos a dejar a Nasha en paz. Vale. Tenemos que encargarnos de otra tarea. Vamos a patrullar un sector en el que hay varias aldeas, para asegurarnos de que no haya leones en los alrededores. ¿Y hay gente viviendo allí? No, de momento no hay nadie. Pero en unos días va a haber una migración a este lado del río. Por eso tenemos que ir a inspeccionar la zona e informar a la gente sobre los leones. En toda la zona de Sompole, solo cuatro de cada sesenta leones están equipados con un collar GPS que indica la ubicación exacta de los felinos. Para los demás, los Seremia y Peter han de contar con sus dotes de rastreadores. Gracias a sus desvelos, los ganaderos y sus rebaños pueden seguir desplazándose al hilo de las estaciones. A partir de ahora, hay que inspeccionar bien el suelo, en busca de huellas. Las casas están aquí. Hay muchas, ¿eh? Sí, y ahora fíjate bien en el suelo. Y dinos si ves huellas. Por ejemplo, ahí veo pisadas de elefantes. ¿Ha pasado por aquí un elefante? Vaya. Mira, hasta se pueden ver las jirafas. ¿Y no es un problema que estén al lado de las bombas? No, ninguno. El verdadero problema son los leones. Cuando ves las huellas, las grandes, como estas, son de las patas delanteras. ¿Las delanteras? Sí, y las más pequeñas son de las patas traseras. Lo primero que se hace es encender el GPS. Encendemos el GPS y apuntamos nuestra posición, en este caso 0,05. También sacamos una foto con la cámara. Por último, rellenamos la tabla, indicando las especies a las que estamos rastreando. Leones, leopardos, y así sucesivamente, su número, así como su comportamiento. Gracias a la huella, puedes definir su comportamiento. Por ejemplo, puedes ver si el animal estaba caminando o corriendo. Se puede ver que este estaba acostado. Dentro de unos días, va a emigrar mucha gente aquí. Por eso supervisamos bien la zona. De esta forma, cuando la gente llegue, podremos decirles si hay leones por el camino o en los alrededores. ¿Estáis acordonando la zona? Sí, eso es. Sabemos exactamente qué animales están presentes en la zona. Y luego, le damos esa información a la gente de la comunidad. En este territorio, en tan solo cinco años, los ataques de leones han descendido en un 75%, al tiempo que doblaba la población de leones. Se ha instalado, pues, un verdadero círculo virtuoso. Un modelo ejemplar para Kenia, donde en la mayoría de las regiones, los Masai están en pie de guerra con los leones. Un éxito que también le debe mucho a Guy Western, que es el cerebro del proyecto con los Masai. Hola, soy Christian, encantado. Guy, encantado de conocerte. Bienvenido. Estábamos buscando a NASA cuando nos cruzamos por casualidad con los cuatro cachorros de Mamniak. ¿Y habéis conseguido volver a verlo? Sí, y a NASA también. Qué bien, porque, como sabes, el collar de NASA empezaba a no responder. Así que temíamos que NASA llevara el collar, pero que se hubiera agotado la pila. Por eso intentamos cambiárselo lo antes posible, porque en cuanto se agote del todo la pila, será muy difícil encontrarla. Imagina cómo sería buscar a los leones hoy en día sin la ayuda de estos chicos, por supuesto, pero también sin la ayuda de los collares. Los Masai saben cuándo va a pasar el ganado, porque conocen los desplazamientos de los ganaderos y combinan ambas informaciones. Piensan como un león, pero también piensan como Masai. Y combinan esas dos informaciones. Vale, los leones están aquí y el ganado va a llegar por allí. Aquí es donde se puede producir un conflicto. Hay un león que ha creado problemas en Shampole. En mi opinión, es algo que deberíamos investigar, porque es una zona muy poblada. Shampole es la aldea en la que un león mató a tres cabras anoche. Los Erem se va a reunir con los aldeanos para parlamentar y evitar una expedición punitiva. Estamos en la aldea de Shampole. ¿Hemos llegado? Sí, puedes aparcar aquí. Nos llevan a donde han visto al león. ¿No hay ya leones o siguen aquí? No, ya no hay. Vale, pues echemos un vistazo. Me acaban de decir que pusieron una jaula al lado del río para capturar al león. Sube por ahí. ¿Es la aldea que decías? Sí, aquí es. Dicen que el león vino hasta aquí y apoyó las patas delanteras aquí para observar la aldea y ver si había gente. ¿Cuántos leones había? Había tres. Se quedaron observando un rato y luego entraron saltando la barrera y empezaron a matar cabras. Por eso han puesto este espantapájaros. ¿Y la barrera? No era lo suficientemente alta. Por eso han añadido... ¿La barrera? Más ramas. Ahora nos quieren enseñar por dónde entraron. Por aquí. Por aquí es por donde entraron. Ya, saltaron la barrera. Sí. ¿Ves las ramas rotas? Pues pasaron por aquí. Sí, ya veo. Aquí es donde mataron a la primera cabra. Después mataron a la segunda. Aquí. Y aquí mataron a la tercera cabra. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que cambien de sitio? No, no se les puede pedir que se vayan a otro sitio porque no son nómadas. Esta es una aldea permanente. A pesar de que hacemos patrullas para ver dónde se encuentran los leones, ellos están un poco fuera de nuestra zona de trabajo. De momento, les pedimos solo que alejen sus rebaños de los arbustos y permanezcan en este perímetro. El que los ataques sean más frecuentes en esta aldea se debe a que estos masai son sedentarios. Para los masai que han abandonado el estilo de vida seminómada, los problemas con los leones aumentan. El éxito del programa que lleva a cabo Los Serén se basa en el movimiento. Para respetarse, hay que evitarse en la medida de lo posible. Es una coreografía bien orquestada. Un poco el mismo principio que en otro campo, que conozco mejor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Bru! ¡Oh, no! ¡Sí, señor! ¡Ha marcado otro gol! ¿Christian? ¿Christian? Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ha sido una noche intensa, muy intensa. He escuchado a todo el ganado. Las cabras. Él está acostumbrado, pero yo no. Gracias. 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 Loserem, me he dado cuenta de que aquí todo el mundo tiene teléfono móvil. Ahora es algo muy común. ¿Cómo hacíais antes? Antes de que tuviéramos móviles, era todo muy complicado. Había que desplazarse y caminar durante mucho tiempo antes de encontrar a la persona a la que buscabas o al ganado que se había perdido. Ahora es todo mucho más sencillo. Ahora es todo mucho más sencillo. La vida de la vida de los ganaderos. Sin embargo, no he visto aún a ninguna mujer con un móvil. Como si se las mantuviera al margen de esta nueva baza. Tengo la impresión de que ellas se rigen más por la tradición. ¿Por qué no pides ayuda a tu marido, por ejemplo, o a otro hombre? Entre los masáis son las mujeres las que construyen las casas. La tarea del hombre es encontrar el lugar donde construirla. Vale. ¿Cómo pesa esto? ¿A dónde voy? Recto. ¿Y te lo tienes que poner en la cabeza? Sí. ¡Lo serem! Ven a echarme una mano. Sí, tú ríete. Te quedas con los niños viendo cómo trabajamos los demás. ¿Así? ¿No está caliente? Está bien. Mezclo la tierra con ceniza y le añado agua. Vale. Ahora ya lo entiendo. Estoy oyendo un móvil. Loserem no se despega nunca del teléfono. Loserem, ¿esto no lo has hecho nunca? No, nunca. ¿Y eso? Nunca lo he hecho. No lo he probado nunca porque mi mujer no me lo ha pedido nunca. Sin embargo, parece más difícil para ella que para ti, ¿no? Es más difícil para una mujer. Ahora hay que echar el mortero en el tejado. Con cuidado. Vale, subo. Bien. Lo serem, no te rías. Pon un poco más. Más. Vale. Estoy contento. Dime, ¿por qué se pone esto en el tejado? Para que el tejado sea impermeable y resistente al viento. ¿Es un buen aislante para la casa? Sí, aísla del sol y conserva el calor. ¿Por qué no usas chapa ondulada para proteger el tejado? ¿No sería más sencillo? Las casas modernas están mal aisladas y están hechas para los sedentarios. Nosotros somos nómadas, no son para nosotros. El saber que tu marido trabaja con los leones, ¿te da miedo o te enorgullece? Estoy orgullosa de él y además trae dinero a casa. Esta mañana he reparado un tejado con ceniza y arena de un termitero. Ayer estaba en un todoterreno equipado con una antena de radio y un GPS. Reconozco que me sorprende esta mezcla. Las cosas no parecen haber cambiado desde hace siglos. Sin embargo, estos nómadas viven en una nueva era. Resumiendo, estoy con unos ganaderos que ponen collares GPS a los leones. Que transmiten datos a unos satélites situados a 20.000 kilómetros de altura. Y estos a su vez permiten a los Masai escoger los pastizales para sus rebaños. Es vertiginoso. Los Erem, estoy un poco perplejo. Por un lado, utilizáis herramientas muy modernas para comunicaros, como los teléfonos móviles. Pero por otro lado, os seguís vistiendo a la manera tradicional. Esto es una chuka, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Y eso? Los Masai preferimos llevar chuka. Porque nuestro ganado le tiene miedo a la gente que va vestida como tú. En camiseta y pantalón. Y a los turistas que vienen aquí, ¿les gusta veros vestidos así? Sí. Yo también tengo una pregunta para ti. ¿A qué te dedicas? Antes era jugador de fútbol profesional. Ahora estoy jubilado. Pero sigo implicado en el mundo del fútbol. También hago documentales. Por eso estoy aquí ahora. En mi país, el fútbol no es más que una afición. Un día cuando era niño, alguien vino a mi casa para proponerme ir a jugar al fútbol a Europa. Por supuesto, mi madre se negó, porque para ella el fútbol no era más que algo que hace uno para pasar el rato. Tuvieron que convencerla de que no, de que podía convertirse en un trabajo de verdad, una forma de ganarme la vida. Pues a mí me gustaría que mis hijos se hiciesen futbolistas. ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué quieres que sean futbolistas? Me gustaría que fueran futbolistas, porque es una profesión con muchas ventajas. Ya, que empiecen a aprender contigo. ¿Y por qué no protectores de leones como tú? Bueno, podrían hacer las dos cosas. Tengo otra pregunta. ¿Cómo puedo ir donde vives tú? ¿Has ido ya en avión? No, nunca he ido. Pues imagina que tienes que ir de aquí a Nairobi. Y luego, en Nairobi, coger un avión hasta Japón. Eso ya son once horas. Luego, desde Japón hasta mi casa, son otras diez horas de avión. ¿Crees que puedes hacer ese viaje? A lo mejor. Es mucha distancia. ¿Cómo que mucha distancia? ¿Te asusta la distancia? Seguro que puedes hacerlo. Todos los días recorres muchos kilómetros. Es verdad. Pasas más tiempo caminando que yo volando. Entonces puedo hacerlo. ¿A que sí? ¿Todo bien? Sí, pero tenemos que irnos. Hay una reunión de jefes de aldea. Vale, te sigo. Gracias. Allá vamos. Ya es oficial. Guy está a punto de tomar la decisión de capturar a Nasha para cambiar su collar transmisor, que está a punto de expirar. Nasha ha pasado la noche durmiendo en un sitio hermoso. Mató a una presa anoche. Así que, de momento, está descansando cerca de la colina del Dom Nillao, que está en la zona protegida. Tenemos un equipo con el veterinario en el coche. En mi coche llevaré a Peter. Ayudaré a posicionar los coches y Peter nos ayudará a seguir el rastro en el suelo. Cristian, tú irás en el tercer coche, con los Orem. Teniendo la atención. Cuando la encontramos, os voy a pedir a todos que guardéis las distancias. Puede tardar cinco minutos en dormirse, o media hora. Hay que hacer bien las cosas. Me dijiste que la última vez el león se despertó, ¿verdad? Sí, una vez, cuando le estábamos poniendo el collar, hubo un pequeño incidente. El león tenía que haber estado dormido durante 50 minutos, pero debió de producirse un error, porque al cabo de solo 10 minutos, se despertó. El médico nos dijo que nos marcháramos, y todos fuimos a refugiarnos a los coches. Y tienes la cara de decirme que no es peligroso. No te preocupes, normalmente no pasa, y esa fue una de las primeras veces. ¿Cómo que una de las primeras veces? Es mi primera vez, y quiero volver a ver a mi familia. Sí, claro, no te preocupes. Vale. Naturalmente, este tipo de operación siempre es delicado. Dormirán a la leona con una jeringuilla disparada con una escopeta de aire comprimido. El disparo ha de ser preciso y potente, y el anestésico ha de estar perfectamente dosificado. Una concentración demasiado elevada podría matar a la leona. Ahora que se está poniendo el sol, no debería tardar mucho en despertarse. Increíble. Ya está cao. Quedaos en los coches de momento. Buen trabajo, Guy. Ahora vamos a esperar aquí. El médico va a comprobar que la leona está bien. Y luego nos podremos acercar a ella para ponerle el nuevo collar. ¿Lo estás grabando todo para guardar un testimonio? Sí, lo grabo todo. Así tengo la fecha de la operación y el lugar exacto. Se pasa mucho miedo, pero al mismo tiempo es un gran orgullo. Toma, es un regalo. Gracias. Es para ti. Es el antiguo collar. ¿Puedo ver el nuevo? Es más grande, ¿no? No, lo vamos a apretar hasta el segundo agujero. Por favor, hazlo tú. No, os toca a vosotros. Vale, lo hacemos juntos. No, 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 no. No, 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 no. Claro. Gracias, Nasha. Nos vemos dentro de dos años. No hay de qué. Gracias. Vuelve cuando quieras. Volveré, gracias a todos. Y felicidades. Me voy a ir yendo porque no quiero estar aquí cuando se despierte. ¿Cuándo se va a despertar? Dentro de unos diez minutos, quizá. Así, sí. Así. Me voy a ir. Sí. Cristian, ¿sí? ¿Vienes? Sí, voy. El jefe nos va a hablar de la migración. Dentro de unos días nos vamos a ir para instalarnos en otro sitio, en otra parte de la zona de conservación. ¿Antes de desplazaros siempre organizáis una reunión? Sí, siempre hay un debate sobre el lugar al que ir y cómo ir. Habéis podido observar todos que los pastos están agotados y que el agua está escaseando, así que nos vamos a tener que ir. Peter, ven a explicarnos a qué zona podemos llevar nuestro ganado. Como las lluvias han sido escasas, los leones se han agrupado al este del río. También han sido observados en el sur. Desde el momento en el que alejas a tus rebaños de los matorrales, los leones no los atacan. Actualmente hay muchas cebras, ñus y gacelas en la zona, por lo que los leones tienen presas en abundancia. Vamos a seguir permanentemente a cuatro clanes de leones con el GPS. Y de todas formas, si hubiera un problema, tenéis mi número. Actualmente hay un problema, tenéis mi número. Vaya, es magnífico. ¿Son babuinos? Sí. Este es el sitio que vamos a cruzar dentro de dos días. Vamos a hacer una trasumancia al otro lado del río. Vamos a tener que patrullar la zona. Y si aparecen los leones, entonces tendremos que regresar a la aldea. Contesta si quieres. No, no pasa nada. No voy a contestar. Así que vamos a tener que hacer unas cuantas patrullas para evitar todo enfrentamiento. Está marcando su territorio. ¿Y no tienes miedo de traer por aquí a tu ganado con todos estos babuinos? No, los babuinos no atacan al ganado. ¿Y no es demasiado peligroso para tus hijos? Sí, quizá para mis hijos sí. Loserén, me voy a marchar en un rato y me llevaré muy buen recuerdo. ¿Qué es lo que te gustaría que recordase de ti y de los Masai? Que hoy en día el mundo está cambiando. Las nuevas tecnologías nos aportan muchas cosas. Y es cierto que yo también me podría vestir como tú. Pero nosotros queremos conservar nuestra cultura. Y yo quiero seguir siendo un Masai. La tecnología puede ser efímera, mientras que las tradiciones permanecen y dejan una huella. Gracias. Gracias. Gracias.